Estamos transmitiendo en vivo para Revista Músicas del Mundo. Bueno, en este caso y en esta oportunidad vamos a charlar con Limón, una banda formada en el 2015, una banda de rock alternativo. Y bueno, ahora vamos a hablar con Pedro. Pedro, que está en guitarras, lo vamos a invitar. A ver, a ver, a ver. A ver si Pedro se suma. Bueno, estos son los momentos de suma ansiedad. A Pedro, que se sume. Bueno, Pedro Lumenfeld forma parte de Limón, una banda formada en el 2015, una banda de rock alternativo. Y bueno, durante todo este tiempo lo que hizo fue investigar la música latinoamericana, bueno, enriquecerse de un montón de estilos, diferentes estilos, y para llegar a un estilo único, para ellos, que tiene que ver con lo experimental, con lo conceptual. Ahí se está uniendo. Limón, a ver, a ver, a ver. A ver si estamos conectados. A ver, a ver. Ahí vamos a esperar que se conecte, se conecte Pedro. Bueno, mientras tanto, les voy contando. A ver, a ver. Ah, ahí va. Hola, buenas. Hola, Lucy. Hola, Pedro. No sé si se escucha, si se ve bien. Sí, se ve bárbaro. Se escucha perfecto también. Genial, genial. Bueno, Pedro, Pedro forma parte de Limón. Bueno, muchas gracias por charlar con nosotros, con Revistas Músicas del Mundo. Para nosotros es un gran placer tenerlos en la revista. Un placer, Emilio. Y bueno, lo que comentaba recién antes, en la presentación de este vivo, es cómo fueron los comienzos de Limón en el 2015, se formaron, y fueron investigando, igual, investigaron un montón de géneros musicales para llegar hasta donde están hoy en día. Eso es un universo maravilloso, de un montón de estilos y un montón de combinaciones también con lo audiovisual. Bueno, Pedro, no sé, si pudiera comenzar a preguntarte algo. Bueno, hay mucha gente que se está conectando, que está saludando, mucha gente que está muy contenta con esta oportunidad de poder charlar con vos. Bueno, viene algo en mayo, un tiempo bastante difícil, sobre todo en este contexto. En mayo se viene algo muy importante, me gustaría que arranquemos hablando de eso, contame un poquito qué se viene, en Lucili, nada más y nada más. Bueno, ahí se unen Joaco, August, Chapel, son algunos amigos de... Joaco es el baterista de la banda, y August también está ahí ayudándonos con los coros y muchas cosas más. Saludo a la gente que se une. Sí, mirá, en principio de mayo tenemos una fecha programada para Lucil, para tocar en vivo, para la vuelta de la banda full band al vivo. Bueno, nada, sin embargo, está en un momento extraño todo, como para los shows en vivo, entonces no tenemos la certeza de si va a suceder o si no, entonces estamos medio como pateándole un poco el anuncio, hablando con el lugar, viendo qué onda las restricciones, el horario, pero en principio se va a hacer el show del 15 de mayo, ahí en Lucil. Hola a la gente que saluda, les mando un saludo acá, Pedro. Bueno, en principio es eso, sería presentar cliché de ruido y temas bastante nuevos del disco para que sucedan en vivo, a ver qué pasa. Volver a encontrarnos con nuestra gente, también es todo como una movida grande. Exactamente, bueno, bomba, bomba, cliché, son, cliché de ruido es bomba, pero sobre todo la combinación de la música y la letra, se me viene a la mente, cliché se me viene a la mente Basta, que también forma parte de un proyecto periodístico, estuve mirando por ahí, estuve ahí investigando un poquito, y todo tiene que ver con este contexto, es increíble, porque cliché forma parte de esto nuevo que se viene de Limón, y bueno, es un nuevo disco pensado en un contexto tan diferente, ¿cómo fue el proceso de grabación de este disco? ¿Cómo fue eso? Sí, bueno, qué bueno que ahí mencionaste a Basta, es otro de los singles, para que los que están viendo no conocen, es otro single que sacamos anterior a cliché, y que lo loco es que son como mis hermanos, porque fueron grabados al mismo tiempo, Basta y Cliché de ruido, sin embargo tienen como casi un año de diferencia en la salida. Bueno, nada, la cuarentena ya es un hecho como normal, y nos agarra en un momento muy lindo a nosotros, porque estamos haciendo un disco nuevo, estamos como mucho en el estudio, yendo a nuestro estudio Le Palme, que queda por Almagro, juntándonos cuatro o cinco veces por semana, para producir, para maquetear, para ensayar canciones nuevas, probar nuevas dinámicas, este, nada, conocernos mejor entre nosotros, estamos en un proceso muy lindo, porque al disponer del tiempo y del espacio, porque el estudio es nuestro, podemos, nada, podemos maquetear las canciones, podemos ensayar las canciones, grabar los ensayos, volver a la computadora, volver a maquetear, volver a producir, como que el proceso de preproducción, a grabar, está siendo largo y detallado, entonces eso está buenísimo para tener todo planeado. Bueno, eso es genial, sobre todo es una experiencia muy de ustedes, hablabas recién de encontrarse, reencontrarse, de conocerse, hay mucho de introspección, hay mucho de sinestesia, contame de qué se trata esa palabra tan... ¡Qué buena! Está bueno ese concepto, está re bueno ese concepto, encima es como un re-concepto que vengo como lidiando hace ya como unos meses, sinestesia es la confusión de los sentidos, es como cuando uno puede como una canción, la hace acordar a un lugar o a determinado color, le hace como sentir, y bueno, nada, la sinestesia creo que la logramos, fue un poco lo que intentamos hacer con el videolíric de cliché de ruido, con las imágenes, con el glitch analógico que tiene ese video, un poco combinado con los sintetizadores, que es también un instrumento que tiene mucho también de eso, de estimular los sentidos y disparar como la imaginación, buscamos eso, como combinar como elementos que te lleven a sentir cosas distintas, como es un poco, es algo que nos gusta, que nos gusta experimentar, que nos gusta como intentar conseguir cuando hacemos música, la sinestesia está buena, es un buen concepto, nos atraviesa. A todos y a todas, y sobre todo en esta época, en este momento, a mí me pasó con Limón que es cerrar los ojos, sentir todos los sonidos, sentir, bueno, hay mucho sample, mucho look, mucho producto, bueno, no sé si ahí se está conectando, porque medio que se va la señal, a ver si, ¿me estás escuchando? Sí, sí, te escucho, te escucho perfecto, te escucho perfecto. En un momento como que se va la señal y por eso preguntaba. Bueno, recién hablábamos de los sonidos de Limón, la posibilidad de poder autoconocerse, volver a reencontrarse, introspección, eso me parece que es imperante en esta época, y bueno, hay mucho de, como ya les decía, mucho de sample, mucho de loops, mucho, bueno, loops me hace acordar también a lo que, el cover que grabaron con Juana Molina, ¿cómo fue la experiencia de trabajar con ella? Contame un poquito sobre eso. Bueno, está bueno que hablás un poco de la producción, Sí, sí, se corta, ¿me escuchás? Sí, sí, por el momento se va un poquito, pero volvemos, volvemos, ¿me escuchás? Sí, sí, pero se entiende. Bueno, se entiende, se entiende. Bueno, la producción es algo que tenemos muy como en cuenta cuando hacemos canciones, entonces es una actividad linda como sentarse con auriculares y escuchar todos los sonidos, todos los detalles que tienen las canciones, porque le ponemos mucho énfasis a eso. ¿Me escuchás bien? Exacto. Ay, bueno, no sé si se volvió a cortar, bueno, por las dudas, no te quiero interrumpir. ¿Se cortó? ¿Estamos bien? No, no, yo te escucho bien, ¿vos me escuchás bien a mí? Sí, 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 lo que pasa es que por ahí se corta y no quiero interrumpirte en el medio de la charla. No, 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 bueno, es una parte de la producción que le damos importancia. Bueno, en los dones, y hay una cosa muy particular que también me llama mucho la atención de Limones, una, bueno, en el caso me recuerdo un poquito a la máquina que tuve Pismas, hay toda una cuestión de colaboración, una cosa que es un ida y vuelta, una reciprocidad un poquito en esto. Contame cómo fue eso, que sea prosumidores, que haya prosumidores, no tan solo. Eh, bueno, qué buen concepto de prosumidores, me hace acordar a mi facultad, a la semiótica, a la comunicación, a la nueva convergencia. Ni hablar, ni hablar. Ni hablar, bueno, está bueno el concepto de prosumidores que combina productores y consumidores. Fue, la máquina de Jube Prisma fue un proyecto que surgió en la cuarentena, ante la imposibilidad de juntarnos para tocar, decidimos hacer un proyecto virtual, más como audiovisual, colaborativo, estuvimos trabajando con animadores, amigos, estudios, estuvimos trabajando con otros artistas como Rocco Posca, que es un, la verdad, terminó siendo un amigo tremendo. Trabajamos con diseñadores de filtros digitales, como que nos hundimos un poco en la internet, viste, en el ciberespacio, para sacar un concepto un poco más abstracto y, como nada, conceptual de la banda, que estuvo buenísimo, la verdad que nos sirvió para conocer y dar a luz otra parte nuestra. Siempre, creo que es algo que nos gusta mucho de trabajar, es juntarnos con otros artistas y, nada, convertir, como resignificar los nuevos proyectos, viste, como que cuando de repente tenemos una canción y la interpreta una directora de videoclips y piensa otra cosa y de repente surge algo nuevo, que me parece que eso está buenísimo también. Sí, sí, bueno, tal cual, es justamente eso, es no tan solo escucharlo, sino que te despierte cosas, poder combinarlo con lo audiovisual también, lo que hablábamos recién, que sea algo, no sé, externo, interno. También, bueno, hablando un poquito de estos conceptos, hay una teoría literaria, hay una teoría literaria que influye mucho a Limón. ¿Puede ser esto? Contame un poquito de qué se trata esto de, no sé, multitexualidad, contame eso, que quiero, que me voló la cabeza, me voló la cabeza. Sí, creo que la literatura como que atraviesa un poco lo que es la letra y la música de Limón, nos gusta crear mundos, nos gusta mediante la producción, las letras, como estimular a que sientas cosas nuevas y esta creación de mini munditos. Siempre, siempre, como nos atravesó tanto el primer disco, como de repente Lentos pájaros fríos, que es una canción del primer disco, es parte de un, digamos, de un capítulo de Rayuela, de Cortázar. Justo ahora, con cliché de ruido, sacamos un poco de una parábola griega que nos gusta, que nos atraviesa en medio como que nuestro vivir común, que es el tiempo, y es como el transcurso del tiempo, y lo llevamos a la parábola de Heráclito, que es como un filósofo griego que decía como que uno no se mete dos veces en el mismo río porque el río cambia, y uno también. Y quisimos como llevar ese concepto a la letra, diciendo como nada, que en el final del río no me pudo ver, y nada, mediante las metáforas y las imágenes sensoriales transmitir, o sea, estimular la sinestesia y generar cosas buenas en las que escucha, parece que es eso, un poco lo que nos gusta del arte. Bueno, me hace acordar también a Basta, volviendo un poquito a Basta. Basta es como que lo escuchamos y decimos, es así, es la imposibilidad de controlarlo todo, y creo que este contexto nos muestra eso, que ya hay cosas que son imposibles de controlar, y que genera euforia, genera, no sé, un montón de emociones, y me imagino lo que fue para ustedes grabar esto, me imagino lo que debió ser en vivo, va, en vivo, estuvieron en festivales como el Billboard, estuvieron en el Quilmes, ¿cómo fue eso en pandemia? No sé, debe ser una locura en pandemia poder participar de un festival tan masivo, varios festivales tan masivos. Sí, sí, ahí comentan amigos que son muy divertidos los comentarios que están haciendo, me río mucho. No, bueno, los festivales que participamos en cuarentena estuvieron muy lindos, el punto máximo de eso fue con el Quilmes Rock, en donde hicimos un córner de Gustavo Cerati, la canción Beautiful, del álbum Bocanada, y fue televisado, fue un festival que estuvo muy bien organizado, porque, porque nada, hubo no mucho tiempo de preparación, eso también fue un desafío que estuvo bueno, fue como que en una semana tuvimos que grabar desde nuestras casas, cada uno mandar, mezclar, hacer un video, pero fue muy lindo, el resultado fue muy bueno, tuvimos mucha llegada y la gente le gustó, es todo un desafío, ¿viste? Pero también, al mismo tiempo, creo que en la banda somos todos, o sea, somos todos gente del internet, que estamos mucho tiempo, ¿viste?, en línea, y mucha de la información y contenido que tenemos nos baja por ahí, entonces no nos sentimos muy ajeno esto de estar en la red, ¿viste? por suerte, pero bueno, nada, es un desafío, como decís, nada, presentar un tema en un festival online, nunca viste, lo hubiésemos ni sospechado, pero estuvo bueno, la verdad, laburamos con un director que nos gusta mucho, que es Lautaro Furiolo también, que nada, la rompió, así que es lo que te digo, es reinventarse un poco, ¿no? Qué buena onda, qué buena onda, después de festivales, vía stream, después de festivales de distancia, después de tanta distancia, volver un poquito, va, no sé, ir volviendo si es posible, y vamos a hacer mucha fuerza para que sí, para que en mayo el Lucil esté con todo, con todo, roqueándola con limón, bueno, y se me viene un poco también esto que hablábamos recién, de toda esta cuestión conceptual, de toda esta cuestión que tiene que ver con la búsqueda permanente, vos pensás que limón se encuentra en permanente búsqueda, aún en esto nuevo que está saliendo, y aún, ¿qué se viene? O no sé, ¿qué búsqueda? Definitivamente, definitivamente, creo que es una constante maduración la que tenemos ahí, saludos a la gente que comenta. Hay gente de Bogotá, hay gente de todos lados, hay gente de todos lados. De Bogotá, mirá, sí, ahí se ve en la foto que está, creo, en la playa, no sé dónde está. Grande, gracias Manu Brown. Bueno, es eso, es constante maduración, experimentación, creo que cada vez nos vamos conociendo mejor, la música cambia, nuestros gustos cambian, entendemos de distintos lugares la música, y eso está buenísimo. Como tal vez pensar que en anteriores temas había mucho de capas de sonido, y muchos mini sonidos, y ahora de repente queremos afrontar este disco con un sonido un poco más crudo, por nada, que queremos decir eso ahora. Me parece que es una constante evolución el hacer música, hacer arte, es rodearse de lo que uno tiene a mano, y también con lo que uno proyecta, entonces es como una mezcla entre estas dos cosas, de lo que somos, y de lo que queremos ser, y de lo que tenemos, y de lo que imaginamos, y todas estas cosas se unen para generar algo nuevo, y hacer algo nuevo es muy groso, es muy loco, o sea, no había nada y ahora hay algo, y ahora hay canciones, es re loco. La verdad que nos estimula, a mí por lo menos como artista, me estimula mucho lo que estamos haciendo. Ahí Joaco dice que es bastante orgánico lo nuevo, y sí, estamos ahora desde la sala, estamos componiendo, estamos los cinco sentados tocando, y componiendo ahí, y armando los arreglos, y lo que suena es lo que suena en vivo, entonces hay algo desorgánico que vas a llevar al disco, y está bueno. Está Joaquín también, está Joaquín, está Andy, hay un montón de gente también que está saludando, bueno, chicos de Limón también que están ahí presentes, bueno, recién hablaba justamente de este proceso de creatividad, proceso de grabación, bueno, lo que veo atrás es un poquito de, puede ser, un poquitito de tu mundo, Sí, este es mi cuarto, ahí está Joaco, está el Ojo de Milagro, también es una amiga de la banda que nos está ayudando mucho con lo audiovisual, una artista muy talentosa, acá te muestro un poco mi cuarto, este es mi estudio, acá, bueno, nada, desde acá trabajo un poco, ahí está la guitarra, sí, está medio desordenado, así que no te muestro tanto, pero bueno, acá es de donde trabajo, y donde más que nada, es el proceso de creación, es el proceso de creación, hay mucha gente que está escribiendo, mucha gente que está saludando, y una guitarra, y no, no sé, si hay alguna posibilidad, si hay alguna posibilidad de que podamos, podamos, no sé, mostrar, no hay problema, yo te toco, lo que vos tengas ganas, ¿qué? ¡Ah! Bueno, estamos hablando, Lucía, con Pedro, bueno, hay un montón de gente, mucha gente, mucha gente saludándote, mucha gente saludando a Limagro, en mayo, vamos a esperar ahí, vamos a rockear, ojalá, sí, no, acá, acá, se da un poco, en mi cuarto, se da un poco, del día a día, y, tener una banda, muchas veces la gente piensa, hoy en día, que solo hacer canciones, y involucra un montón más de cosas, desarrollar una, una plataforma, que pueda bancarse, digamos, nada, hacer prensa, hacer redes sociales, hacer pauta digital, hacer videos, hacer, arte, contenido, no es, no es solo, no es una cosa, y más cuando, nada, sos una banda que, que el contenido lo genera, más que nada, es todo nuestro, ahí dicen, ¿qué quieren que toque? Una del Indio, Sensei, me mata, me risa, me matan de risa, a los seguidores, que tenemos, hay mucho de canciones, en el video, hay mucho de Frank Frank, y en el Sprox, y de todo, hay todo, no sé cómo me escuchás, para tocar una canción, ¿me escuchás bien? Bueno, lo dejo, a su clipe, acá me piden que toque la canción, la primera canción que sacamos, y que toque uno nuevo, podría tocar, algo nuevo, no sé, ¿qué te parece? bueno, ¿se escucha bien? Bueno, toco, esta canción se llama, se desvanece, ahí, gracias por el feedback, se escucha bien, me dicen, esta canción se llama, se desvanece, y va a entrar al próximo disco, y todo lo que sé, se desvanece, que en mí, y me vuelve, y lo aprendo, de nuevo, juguemos, un rato más, y hagamos de cuenta, que, el tiempo no existe, y se desvanece, y se desvanece, que más, y todo vuelve, siempre al mismo lugar, como, ch-ch-chocar, llenada, tiene un místico, Alrededor, qué mal Y antes de llegar Quiebro dos veces En mí Y lo prendo De nuevo Y es como Volver de un viaje En mí Y me desvanece Quema Todo vuelve Siempre al mismo lugar Común Ch-ch-ch-ch-ch-chocar Ya nada tiene mística Alrededor, qué mal Y me desvanece Ah, qué bueno Todo vuelve a mi lugar Vamos a hacer mucha fuerza Vamos a hacer mucha fuerza En Lucía Para que todo salga perfecto Vamos a tener toda información sobre Limón En todas las redes sociales Y las plataformas digitales Spotify Y la gran Encontrar Encontrar De todos los De distintos De sociales De Twitter De todo De todo Gigante de música Y no solo de música De literatura De filosofía Porque no De música Porque no De audiovisual De todo De todo De todo Muchísimo Pedro Por esta oportunidad De chacar músicas del mundo Y hay un montón de gente ahí Que sigue saludando Y sigue Mandando todo su amor Bueno Un poco de todo el amor Que ustedes brindan Muchísimas gracias Pedro Ay No sé si se cortó Pero bueno Esperemos que Que haya escuchado Nuestro saludito Queremos Bueno Si lo escuchás Después Espero que Vuelva la señal Pero si lo escuchás Después Queremos agradecerte Muy especialmente Pedro Bueno Parte de Limón Guitarra Bueno Bueno Ahí se cortó Bueno Queremos agradecer También a toda la gente Que se ha conectado Que ha podido A ver A ver Que ha podido Hay mucha gente También saludando Mucha gente Que está pudiendo Conectarse recién ahora Queremos agradecer Muchísimo Agradecer muchísimo A Limón Agradecer muchísimo A toda la gente Que está del otro lado Viéndonos Escuchándonos Bueno Y disfrutando De todo el universo Que es Limón Una banda de rock alternativa Que se va a presentar En mayo En Lucil Así que Esperemos Que todo salga bien Que así sea Así que bueno Van a encontrar Toda la info En la página de ellos Y bueno En todas las redes sociales Y plataformas digitales Muchísimas gracias Por conectarse Al ciclo reportajes MDM Músicas del mundo Bueno Por Instagram Live Un beso muy grande Gracias Limón Gracias a todos Y a todas Por estar del otro lado Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos